de la pura ya lo sabemos, se molestó mucho, le llamó cincuentón, se metió en la esposa de Poncho, yo también estoy viejo, yo también soy viejo, es como cuando se termina peleando tu compadre con tu esposa, yo creo que los dos están a flor de piel, están en el juego, están ahorita en modo jugar, Maricleta jugando desde afuera, Poncho jugando desde adentro, pues obviamente Maricleta se sintió traicionada por la regla de oro que tenían dentro, por lo que veo dentro de la casa pues ya se está haciendo un desajuste por todos lados, Poncho está jugando muy agresivo, lo felicito, está jugando por la experiencia que tiene, creo que tiene, si sigue jugando así, yo creo que puede mantenerse dentro de la casa mucho tiempo, no sé si la gente lo vaya a salvar, pero está jugando muy bien, está como se debe de jugar ese juego que es sin corazón y muy agresivo, muy directo y rudo. Oye, perdóname, de lo positivo de esto es que Maricleta comentaba de que ya por fin le le voy a dar tiempo para que se casaran, ya para comenzar con todos los trámites de la boda, ya pena, te preocupa esto, ¿cómo va justamente este? Ojalá la boda muy cara, porque si no voy a tener que meter más chivos y gallinas y todo, pero así. ¿Para cuándo va a ser la boda? Yo creo, no lo hemos platicado bien, 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 así se hemos cerrado, porque estaba primero lo del proyecto este, ¿no? Pero yo sí hemos tenido en mente el noviembre. Oye, invitarás a toda la familia a este enlace, a tu familia a la boda. Bueno, sí, obviamente, a la familia que quiero, a la familia que está conmigo, a la familia que me apoya, a la familia que me habla de Navidad, a la familia que... porque la familia es muy grande, ¿no? Sí, claro. ¿Está dentro de tu familia Maribel? Maribel Guardián. Híjole, no sé, no sé, sí me gustaría invitarla, es buena opción, eso sería un detalle muy bonito. Creo que, sí, yo creo que sí la voy a invitar y me gustaría invitarla por parte, y más que nada que Marie Claire sea la que la invita. Sí, por tu sobrino más que nada también, ¿no? Sí, claro. De la pura ya lo sabemos, se molestó mucho, le llamó Cincuentón, se metió en la esposa de Poncho. Yo también estoy viejo, no hay por qué creer. Más bien le dijo Cincuentón a él. Yo también soy viejo de mi club, ¿no? Pero bueno, mira, yo, es como cuando se termina peleando tu compadre con tu esposa, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que los dos están a flor de piel, están en el juego, están ahorita en modo jugar. Marie Claire jugando desde afuera, Poncho jugando desde adentro. Pues sí, obviamente, Marie Claire se sintió traicionada por la regla de oro que tenían dentro. Por lo que veo dentro de la casa, pues ya se está haciendo un desajuste por todos lados. Poncho está jugando muy agresivo. Lo felicito, lo felicito, está jugando por la experiencia que tiene. Creo que tiene, si sigue jugando así, yo creo que puede mantenerse dentro de la casa mucho tiempo. No sé si la gente lo vaya a salvar, pero está jugando muy bien, está como se debe de jugar ese juego que es sin corazón y muy agresivo, muy directo y rudo. Oye, perdóname, de lo positivo de esto es que Marie Claire comentaba de que ya por fin le va a dar tiempo para que se casaran, ya para comenzar con todos los trámites de la boda. Ya pena, te preocupa esto, cómo va justamente esto. Ojalá no tiene una boda muy cara, porque si no vamos a tener que vender más chivos y gallinas y todo. Bueno, sí. ¿Para cuándo va a ser la boda? Yo creo, no lo hemos platicado bien, 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 así se hemos cerrado, porque estaba primero lo del proyecto este, ¿no? Ajá. Pero yo sí hemos tenido en mente el noviembre. Muy bien. Oye, invitarás a toda la familia a este enlace, a tu familia paterna. A la boda. Sí, pero. Bueno, sí, obviamente, a la familia que quiero, a la familia que está conmigo, a la familia que me apoya, a la familia que me habla de Navidad, a la familia que... porque la familia es muy grande, ¿no? Sí, claro. ¿Está dentro de tu familia Maribel? Maribel Guardia. Híjole, no sé, no sé. Sí me gustaría invitarla. Maribel Guardia es buena opción, sería un detalle muy bonito. Creo que... Sí, yo creo que sí la voy a invitar y me gustaría invitarla por parte, y más que nada que Maricler sea la que la invita. Sí, por tu sobrino más que nada también, ¿no? Sí. Sí, claro. Sí. Gracias por ver el video.